Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca día de reaccionando, en este caso, tiros con el pixel perfecto, por lo tanto, seguramente aprendamos píxeles que no teníamos ni idea, tiros increíbles que hacen los jugadores profesionales, así que tengo muchas ganas de ver el vídeo. Así que espero que disfruten muchísimo y vamos a ver esos tiros. ¡Let's go! Y vamos a ello, chicos y chicas. Tenemos 10 minutos de pura acción. Vamos a ver tiros, como digo, complicados. Supongo que será la mayoría con la AWP. Ese tiro es muy complicado y ese tiro incluso más. Vale, salto la promo, vamos con el siguiente y a partir de aquí al lío. Vale, res, a uno de vida. Como se haga la ronda me descojono. Vale, eso de pixel tiene poco. Supongo que el de ahora. Wow. Es que los AWP lo sabrán. Esas cosas hacerles es muy difícil. ¿Qué? ¿Eso existe? Toma gapo. No tenía ni idea. ¿Qué? Bueno, bueno, aquí lo que intenta Bennett. Hay que ser muy bueno y creerse muy bueno para aguantar ese ángulo, ¿eh? Pero absurdamente. A ver. Es explicadísimo, tío. Es explicadísimo. El cáncer está flipando ahí. Aparte, si se hace esa... Me cago en 10, loco. Wardle está diciendo, no vais a creer la que acabo de meter. Y después el tiro. Vamos a ver. Es que claro, a ver cuál es el pixel. Va a coger la bomba. La caga su... Ah, el pixel de abajo. Lo de abajo. Y ahora ahí lo tenemos. Y ya está. Ya está. Supongo que podría haber plantado en otro lugar, ¿no? Porque eso evidentemente tenía que tenerlo en cuenta. Toma. Es explicadísimo. Vale, está en pit. Joder, encima con tantas balas. Vale, lo sabe que está ahí. Él espera que venga un... Está 8 en los... Uf. Es muy limpio. Vale. Optic contra NIP. A ver qué pixel. Lo ha... Uuuh, el raid, tío, cuando estaba en NIP. Es rey que ahora juega más valor aunque ha guardado en otro juego, cabrón, ¿eh? Está metiendo una caña de locos. Antiguo vértigo, ¿eh? Porque ahora lo han cambiado. Si no habéis visto el nuevo vértigo, os recomiendo el vídeo de ayer. Partida con TGD en el nuevo vértigo. Muy, muy buena. La verdad es que ya vamos aprendiendo cosillas en vértigo. Es como nuestro cuarto mapa. Vale. ¿Cuándo viene el pick? Es que este vídeo es de píxeles con flicks de laverno. El que de momento va a sorprender es el Lord of Mizra porque yo no sabía que eso existía. Bueno, y hablando de antiguo vértigo, tú. Bueno, esto ya lo han quitado, ¿vale? Pero bueno, aquí se podía abusar con el AVP era absurdo, era absurdo tío. Y el Kyo Shima como le gusta, eh. Como le gusta Kyo. Sí, mira, lo está diciendo. Lo están diciendo, que eso era absurdo. Poder tirar a todo el mundo si sabía ese pico. Bueno, evidentemente los pros me lo creo. Pero decidme en el chat si vosotros lo sabíais. Creo que no tenían ni idea. Y ahora me diréis, no, bla, lo sabíamos todos, evidentemente eres un paquete. Perdona. Toma. Qué bueno tío, qué bueno. Es que acertar, esos son dos píxeles de juego porque en la cabeza ya veréis vosotros. Toma transfer. Toma transfer. De regalo. Antiguo nuke, eh. Estamos viendo clips de antiguos. Vale. No me sorprende. No me sorprende. Quiero ver algo más de device. Bueno, ahí con el humo le veía. Pero ahí no había, o sea, se le veía medio cuerpo, eh. Ese píxel de nuevo es para gente que está muy confiada. Si aguanta en sandwich al DCT en esa zona. Los tiene a los frente y no, a ver. Ese tampoco. O sea, que le pasó por el transfer y por la última bala. Pero ahí de píxel. No sé si ha visto a alguien con el píxel y eso se lo espería. Mira, pues, aquí es algo marido. Madre mía, aguanta que nada metí. Bueno, esto de Nitro es absurdo. Eso de Nitro es absurdo. Ese tiro… ¡Es que no se le ve! Es que no se le ve. Ese tiro es de lo más absurdo que he visto yo en una partida en vivo. No se le– Y encima una ronda Súper importante también Vale, Joby Ok O el engine, tú Cuando se jugaba Cobblestone Que por cierto, hace nada Ya se han cumplido dos años desde que Quitaron Cobblestone, tío, dos putos años Woxit ya puede tener la sensibilidad Del averno que el hijo de puta lo acierta O sea, tiene píxeles y bueno Esta jugada ya vais a flipar Mira Balcón, Woxit, que viene por ahí Tres, dos, uno Cero y medio Ahí lo tenemos La tremenda jugada de Woxit ahí Se lo llevaron, se lo llevaron Iba volando en ese partido el cabrón Uh, explicado La acaba de ver, saltando G2 contra Liquid Uh, aquí cuando fue el 3-0 Llegaron a la final y pillaron como campeones Oh, qué bueno, tío Ahí se puede tapar realmente todo el cuerpo Lo dudo, eh Lo dudo que en esa fuente se va a tapar todo el cuerpo Pero aún así tiene que ir a complicado, eh Vale Tiro complicado Tiro complicado de nuevo Muy bien, muy bien Ustias, tú Uf, uf El tenso del equipo, eh Esto va a ser el boosteo de 5 ¿Va a ser el boosteo de 5? No, no va a ser el boosteo de 5 Sí, sí, va a ser el boosteo de 5 Y fijaros lo que pasa Explicado Esto lo debimos de hacer muy, muy poco No, no, no No te lo puedes esperar No te lo puedes esperar Hay que mirar ahí Hay que estar colgado de la cabeza Ahí lo tiene Es decir que al principio ha habido mejores píxeles Y ahora se han ido más a píxel ¿El primer tiro? Oh, Dios mío A ver, joder Este clip es antiguo de cojones Está jugando a Dren Lo que no entiendo ahí de Olof Es por qué salta Si tiene ese humo Podéis tranquilamente Hacer un salto más pequeño Ahí yo creo que se ha pasado Y a Dren la ha tenido la podra De metérsela También el tiro Eh, vale Eduard ahora Olof Que diga, vale Eduard ya ha retirado Ahí Eduard, tío Vamos a te echar menos Qué huevos hay que tener para hacer eso con la Deagle, tío Qué santos huevos Bueno Bueno Mira el Flop Qué hijo de puta Haciendo El Flop ahí promocionándose El hijo de puta A mí me cuesta más ese píxel Porque normalmente te piquean largo, tío Y él lo ha hecho tan fácil Ahí siempre me Cuando tengo que hacer rotación Siempre el Felipe me manda ahí Vale Vale, le están diciendo que está en Antigua Backside Backside Joder Joder No me pongo WhatsApp, tío No me pongo WhatsApp en Notas No me pongo WhatsApp, tío Hijo de puta, tío Muy bueno Muy bueno Tremendo, Henny Tremendo, Henny A ver cuándo vuelves a ese nivel, cabrón Tremendo A Henny juraría que le conocí en una dríja Valencia, tío Le conocí de fiesta, claro Pero si le dió de fiesta Imaginaos el caso que me hacía Pues nada, chicos y chicas Hemos visto cosas muy interesantes La verdad, José, que me ha sorprendido mucho lo importante Espero que hayáis disfrutado, espero que os haya gustado Espero que también hayáis aprendido algo nuevo Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima